Así, la presente iniciativa propone abordar diversos aspectos fundamentales para la política social del ámbito estatal que incidan de manera favorable en la calidad de vida de las personas para que se sujete a los principios de la política social nacional, alineando a derechos reconocidos tanto en la Constitución Federal como en la del Estado de Hidalgo. ¡Gracias!